Hola que tal amigo, ¿estás preparado para aprender a empacar productos grandes para envío? Muy bien, los materiales que vamos a necesitar son Los stickers y la tarjeta de agradecimiento de la tienda Además de un pequeño regalo en caso de que el envío sea de un valor alto También recuerda que es muy importante tener a la mano las guías del paquete Así como la burbuja protectora, el papel kraft El emplaye Cinta adhesiva Y unas tijeras Ahora pasaremos al proceso Lo primero que deberás hacer será agregar a la caja del producto el pequeño regalo En caso de que no lleve, haz caso omiso de este paso A continuación, agregaremos nuestros stickers Los cuales, de preferencia, deberán pegarse en las partes donde hay imperfecciones en la caja de nuestro producto Ahora prepararemos nuestra burbuja protectora Algo muy importante que siempre debes recordar Es que, para empacar, la burbuja protectora siempre debe quedar viendo hacia adentro Para brindar una mejor protección a nuestro producto Una vez que te hayas asegurado de esto Procederemos a cortar un pedazo de masking Para pegarlo entre nuestra burbuja protectora y la caja de nuestro producto Ya que de esta forma, facilitaremos el envolvimiento de la caja Si observas que sobra mucho material, en este caso burbuja protectora, deberás hacer los cortes necesarios para que te quede bien y así poder pegar mejor el material También puedes realizar dobleces e ir pegándolos como observamos a continuación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que esté bien envuelta la caja Procederemos a pegar nuestra tarjeta de agradecimiento Por fuera de nuestra burbuja protectora Una vez hecho esto, prepararemos nuestro papel krab Cortaremos un pedazo de masking Y lo pegaremos entre nuestro papel krab y la burbuja protectora para facilitar el envolvimiento En este caso, te recomendamos cortar varios pedazos para que los tengas a la mano y te sea más fácil Si observas que sobra material de más, puedes hacer los cortes necesarios para poder pegar mejor el material, como se observa a continuación ¡Suscríbete al canal! 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 Recuerda pegar la otra guía al lado opuesto de donde pegaste la anterior Para colocar el emplaye, haremos lo mismo que con el papel craft y la burbuja protectora E irás rotando el paquete cubriendo todos los lados, haciendo dos capas en el paquete ¡Y listo amigo! Ahora ya sabes cómo empacar un producto grande para envío